El día de ayer Elegante protagonizó un escándalo con Cristian Manzanelli, el representante de Yao Cabrera. En la tarde de ayer en la conferencia de prensa para anunciar el combate entre el chino Maidana y Yao Cabrera. Como era de esperar famosos, artistas, músicos y celebridades dijeron presente en el lugar como parte de la promoción de la pelea. Se dice que la pelea inició cuando el representante del youtuber uruguayo le dijo a Elegante que no era humilde por no aceptar hacer una canción con la chabona, lo que provocó la ira del cantante de Cumbia 420. El día de hoy, Elegante habló a través de sus redes sociales y aclaró lo que pasó. A mí me invitaron ahí ni que a vida de onda fui nomás. Y cuando me rescató en la conferencia esa estaban hablando de mí en vivo y yo aplaudiendo como un log y ni sabía que estaban hablando de mí. Las cosas se hablan por privado y encima primero me ponían en la condición elegante de vos si sos de barrio por qué no hace esta cosa. ¿Sabes qué? Soy re de barrio le dije después y así. Así que a ese pedazo de concheto de traje tanto le da para querer rebajar a un pibito de 21 años en vivo en una conferencia llena de negociadores de seguridad. Después sabés como al chico el chinchulín cuando encarabas... Tranqui, tranqui, no estoy enojado, nada, solo te comento y explico tal como fue y lo que quiero comentar y explicar. Y tampoco es nada armado, nada, y fue por eso, por no dejar que arme ni una conmigo. Elegante aclaró su enojo con las palabras de Manzanelli acusándolo de no ser humilde y también hablando sobre las versiones que decían de que el escándalo de ayer había sido armado.